Muy bien, en primer lugar, haz clic derecho sobre el panel de proyecto y elige nuevo elemento, vídeo en negro y aceptar. Arrastralo a la línea de tiempo y selecciona la herramienta de texto. Haz clic sobre el vídeo, escribe tu texto y colócalo encima del vídeo en negro en la línea de tiempo. Selecciona el texto que has escrito, ve a ventana, gráficos esenciales y editar. Separa las letras aumentando este número y ajusta el tamaño de la fuente y centra la horizontal y verticalmente en estos botones. Ve a efectos y busca gauss. Añade al texto el efecto de desenfoque gaussiano. Ahora ve a la ventana de controles de efectos. Asegúrate de que el marcador de tiempo está pegado a la izquierda. Ve a movimiento y marca el reloj de escala. Despliega opacidad, redúcela a cero y marca también su reloj. Dentro de desenfoque gaussiano, dale el valor de 40 y marca el reloj. Coloca el marcador más adelante, pon la opacidad a 100 y el desenfoque a cero. Avanza otro tramo con el marcador y crea un fotograma clave pulsando en el circulito de la derecha tanto en desenfoque como en opacidad. Pega el marcador de tiempo a la derecha del todo, pon la opacidad a cero, la escala a 120 y el desenfoque a 40. Selecciona todos los fotogramas clave manteniendo pulsado shift y haz clic derecho, curva automática.